No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor Juntos la noche Poder caminar Olvida todo Hasta el que dirán Siente que el aire No queme al pasar Siente ser libre Hasta el amanecer Sin alucinen Ya deja de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Siento mi mente apagar Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Y en alucin Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor Esa es la cabuna que lo estoy filmando Jajaja Se ve chingona de todo lo que tiene Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre Desde el amanecer Sin alucine Ya deja de ser Caminaremos juntos al final En la carretera En la pista Porque yo sé Que no hay por ello Amar a nadie más Que no sabe que Se ve descargando como Cuando se ve Con reino Que no hay por ello Música Yo creo Música Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Y el alucín Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Eres mi amor Por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no quede al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucine ya deja de ser Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer Carrera Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Quítate esta roda Toda la noche Toda la noche